hola alo buenas dígame yo me mello Maldonado cuando miro a Bad Bunny que orina ay dios mio que hombre mas bello pero no será que tiene mal a la vejiga no será que tiene mal a la vejiga a usted le gusta el físicamente o su música no Sergio ese hombre esta rico Sergio osea físicamente le gusta y cuantos años tiene usted yo tengo 36 años Maldonado 36 pero entonces es a saltacuna yo me briso por ese hombre Maldonado ah pero es que usted es hombre no 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 yo soy mujer ah como se llama Carla Sauceda de aquí de Daniel Paraíso si Carlita buenos días Carlita que Dios te cuide miren Maldonado hay una canción tan bonita ah ella nos puede cantar cual Carlita si tu novia no te mama el culo no 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 corta esta vieja corta esta vieja no 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 esa es la can eso dice la canción ese ya no le da vergüenza usted está promoviendo las tonteras claro que si porque estoy diciendo yo como metió en el canal ese tema porque aquí hablamos de todo como es como dice esa canción ah no yo no lo voy a repetir pero se la puedo buscar no te mal no no lo haces